Antes que pensar en una limpia en Pumas, se debe también tomar en cuenta primero en que casi esta misma plantilla fue la que hace años le dio a esta institución el campeonato, así lo mencionó este lunes el ex guardameta de los felinos Sergio Bernal. Estos mismos jugadores que están ahora también están ocupados en sacar el equipo adelante y son jugadores que también son campeones, son jugadores que han hecho muy bien las cosas y son jugadores profesionales que estoy seguro que en cualquier momento esto se va a revertir y además se tendrá que aprender de estas cosas. Bernal también dijo no tener ninguna duda de las capacidades del estratega felino José Luis Trejo. Nosotros no olvidamos de ninguna manera en la capacidad y en las cualidades del profesor Trejo. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.